A veces la gente se piensa que éramos como niños adultos, y no, no, éramos niños niños. Bueno, yo estaba enamorada del Deparchís. ¡Oh, me encantaba! Cuando subía un escenario, era maravilloso. Aunque se estuvieran divirtiendo, es posible que a muchos les hiciera daño. Mucha gente se quiso enriquecer a costa de estos intérpretes. Esta para un niño, no. Canta, canta con nosotros, canta. Canta, con una sonrisa, canta. Canta. Y vamos muy rápidamente a presentarles a un hombre que hoy no tiene ni siquiera apellido, diría yo, por lo menos artísticamente. Se llama Enrique, así por las buenas, pero es un bonito intento. O por lo menos eso tratamos de que sea un bonito intento, de que hoy este que, digámoslo así, no es nadie en el mundo del espectáculo, lo sea todo. Ojalá que después de esta actuación. El boom surge precisamente una noche de septiembre del año 1977 con Enrique y Ana. Mi corazón comenzó a sonreír al encontrar con quien compartir su despertar. Enrique iba a presentar su sencillo de presentación en el programa Esta Noche Fiesta de José María Íñigo y para hacer más vistosa la actuación se buscaba una niña que bailase con él la cara B de su sencillo, el tema Esto es amor. Mi oscuridad en el calor de sus ojos y en su claridad. Y se hizo un casting y una actriz que trabajaba en Radio Nacional de España escuchó la propuesta y presentó a su hija, una niña que iba a cumplir los ocho años, que se llamaba Ana Anguita. Enrique y Ana debutaron esa noche de fiesta y aquello causó un boom que la propia compañía no esperaba y el resto de discográficas acabaron lanzando a nuevos niños cantantes para tratar de competir con ellos. Yo luego quise ser presentadora a raíz de verlos a ellos en la tele. Realmente me causaron tanta magia que dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? Había un público muy importante que era la infancia, los niños y que no había nada para ellos. ¿Cómo están ustedes? Los precursores yo creo que fueron los payasos de la tele. Hola Don Pepito. Hola Don José. Vieron que los niños tarareaban las canciones y que aquello era un filón. Hola a mi abuela. Hola a mi abuela. Adiós Don Pepito. Adiós Don José. Las compañías de discos pensaron, bueno, esto si cogemos a niños pequeños va a ser un bombazo. Vieron mucho más raro que tú te crees. En la vieja factoría. Ia, ia, oh. Si guardas silencio te escucho. Se trataba de buscar a niños que tuvieran muy buena imagen. La mayoría de estos intérpretes procedían del mundo de la publicidad. Debían cantar bien pero no siempre era indispensable. Ay, qué idea, más sana, que tú cantes con Diana. Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros. El pequeño de atacar siempre va con ellos. Viena, estás de enhorabuena. Hay aire en Buenos Aires. Por esto yo me marcho de excursión. Hoy, Spiderman, el hombre araña, Spiderman, que deje la red. Yo supongo que todo son necesidades del mercado, ¿no? Y, bueno, era el momento propicio para que surgieran este tipo de grupos, este tipo de música. A los niños entonces les gustaba que los niños les cantasen, ¿no? Y, bueno, a la vista está el éxito que tuvimos todos. Yo considero al grupo La Pandilla, que surgió en el año 1970, como el precedente de estos grupos infantiles. Ya que La Pandilla, con ese célebre Capitán de Madera, de Juan Pardo, fue el primer grupo que traspasó nuestras fronteras y tuvieron mucho éxito. Marta Minguella es una pedagoga y profesora de música que tenía un estudio de música en Barcelona. Entonces, allá es donde se formó el grupo NINSS. Y entonces todos los niños íbamos a estudiar allá. Por ejemplo, yo estudiaba solfeo y piano en el estudio de Marta. Y entonces un buen día me dijo, oye, mira, que me gustaría hacerte una prueba para entrar en los NINSS. Y entonces, bueno, me hicieron la prueba y entonces entré en el grupo. Nuestro debut en televisión fue una cosa bastante sorprendente. En aquella época había un señor que se llamaba El Conseguidor. El Conseguidor era un actor que era Julio Riscal. Los niños escribían cartas al Conseguidor para pedir alguna cosa. Entonces un día pidieron que fuera un grupo infantil a cantar. Entonces fuimos nosotros. Yo voy a presentar un grupo de niños muy bonito, maravilloso, que canta y demás baila. Ante vosotros, el grupo NINSS. La formación de 78 estaba formada por Manuel y Agustín, que eran los mayores, y luego cuatro niñas, que por casualidad yo era la única morena. Entonces siempre preguntan si es por alguna cosa especial, que había solo una morena, y no. Fue una cosa así al azar. La canción de Gris fue muy graciosa porque además no sabíamos inglés, la letra nos la escribieron tal como se pronunciaba. Y es verdad. La verdad es que no se entiende nada. Nosotros empezamos a cantar desde que éramos cuatro o cinco añitos. Siempre estábamos que si íbamos a la piscina, con nuestro micro y nuestro radiocasete pequeñito. Luego empezamos a cantar en casa también, en la terraza de casa. Todos los vecinos nos miraban, estos chicos que bien cantan. Otros decían, qué locos están. La primera prueba fue con Juan Pardo. Nos dijeron, tenéis que venir a tal fecha, a casa de Juan Pardo, que era en ese momento una estrella muy importante, y nosotros no dábamos crédito. Y nos presentamos ahí en su casa, nos hizo una prueba, él al piano, y nosotros cantando lo que él nos decía, y después a esperar el veredicto. Son dos chavalines que son así, que tienen 10 y 11 años respectivamente, y que van a cantar rock and roll. Son Botones. ¿Dónde están Botones? Aquí están. El LP Baby Rock, que se grabó en Londres, eran jornadas maratonianas. Es decir, para dos chavales de 10 y 11 añitos, que entrábamos ahí al estudio a lo mejor a las 10 de la mañana, y salíamos a las 10 de la noche. Nos vamos a dejar en esta página con el dúo Botones. El nombre de Botones, pues fue un poquito porque en la discográfica decían que se puede asemejar que sea un nombre divertido, y como vieron que éramos dos niños pequeñitos para nuestra edad, pues éramos muy bajitos. Y que seguimos siendo, de hecho. Hoy hemos venido a la página en un pedido aplauso para haceros pasar un rato agradable. Somos Parchi y la pasamos bomba, cantando y bailando. Parchi surge en 1979. En verano, la compañía de discos catalana Belter pone un anuncio en prensa donde buscan a unos niños para formar un grupo, y este grupo era Parchis. ¿De quién fue la idea de juntaros, de hacer este grupo? Bueno, pues la idea fue de la casa de discos. Ellos querían formar este grupo, como ha dicho David, y lo consiguieron. Se gestó simplemente para estar un año interpretando las 25 canciones de los pequeños, que fue su primer trabajo. Pero fue tal el éxito que se prolongó su carrera a lo largo de varios años. Fueron los que se llevaron la palma y los que más veces saltaron el charco, ya que Parchis llegó a tener más éxito en América Latina que en España. Parchis era el ejemplo a seguir de cómo hacer, yo creo. Muy profesionales, con coreografías muy buenas, con canciones muy buenas. Belter quiso hacer un grupo muy colorido, muy pop, y para ello contaron con la psicopedagoga musical Marta Minguella. Ella lo rechazó, pero no sin antes aportar el nombre, ya que le dijeron, mira, vamos a hacer un grupo donde los niños van a ir vestidos de colores. Y ella dijo, ah, pues como el Parchis. Y Parchis se quedó. Parchis, chis, chis, Parchis, chis, chis, Ese fuego de colores que cantamos para ti. Si hubiera sido hija de un farmacéutico, a lo mejor hubiera sido farmacéutica, no lo sé, posiblemente. Yo creo que sí. Me he criado entre las bambalinas de los teatros, en las sillas de rodaje, y desde muy pequeñita he querido ser lo que he sido. Me gustaba muchísimo ser actriz. Debuté muy joven, con 14 años. Perdona. ¿Por qué? Yo la quiero tal como es. También ella estuvo en Rusia. Y luego tuve la inmensa fortuna de formarme como actriz en televisión española, que ha sido mi verdadera escuela en los Estudios 1, en las novelas. ¿Puedo decir una cosa en ruso? ¿De verdad? Te reirás. Es lo que sabe todo el mundo. Di. Ya vas, Lulio. Yo recuerdo aquella época de televisión española con muchísimo amor. Napoleón. 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 Eras bueno y te volviste muy gruñón. La verdad es que hubo muchos detractores, porque decían, pero ¿cómo vas a dejar de ser actriz? ¿Te vas a dedicar a cantar para niños? Hubo mucha gente que no lo entendió. Pero fue casual. Entonces, yo pensé muy seriamente en hallar la solución. Teresa Raval ha sido la intérprete, la mujer que más discos para niños ha vendido en nuestro país. Eduardo Rodrigo, mi marido, es el autor de todas estas canciones. El éxito mío infantil no se me debe a mí solo, sino que se debe a las canciones. Yo siempre digo, y él repetía, ¿no? Que es muy importante el cantante que lo canta y como lo interprete, un cantante con una mala canción no puede hacer nada. Eduardo componía canciones para que los niños aprendieran cosas, pudieran pensar, no solamente letras que pasaran sin pena ni gloria. preparados, listos, ya. Nosotros nos gusta emplear temas o juegos tradicionales de niños con una gran participación del trío, como también unos ejercicios así en plan un poco experimental que van produciendo una serie de fantasías y psicologías nuevas dentro del comportamiento de la criatura. Me propuso grabar un disco para mayores con poemas de poetisas españolas o un disco para niños. Y sin pensar le dije, ¿un disco para niños? Fue lo primero que me salió. Dije, no, 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 prepárame un disco para niños, que es lo que me apetece. Y fue cuando nació una cigarra de la tres, después vino el disco Veo Veo, que fue el bombazo de los bombazos. Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Y se convirtió en lo más importante. No tenía tiempo de dedicarme a otra cosa más que a los espectáculos infantiles que hacíamos y a grabar discos y a cantar y a hacer galas. No, no, no es así. Estábamos ya en estudio y habíamos grabado prácticamente todas las canciones. Faltaba una. Y llegamos a casa después de la grabación y me dijo Eduardo, ¿y qué escribo? Si te ocurre alguna idea, le dije, hombre, pues mira, hay un juego que yo jugaba desde pequeñita que decía Veo Veo, que ves, una cosita, no sé cuál. Y fue, esa noche la hizo, sin pensar que esa canción iba a ser el éxito de mi vida. No solamente es un éxito aquí, sino que se ha grabado en muchos países en el extranjero. O sea que es una canción que se ha convertido en un clásico. Veo Veo Del repertorio de Teresa Raval cantábamos nosotros el Veo Veo. Es una canción muy chula y que hoy en día se la pones a un niño y le gusta. Yo me llamo Eduardo y tengo 11 años. Soy Eva, tengo 12 años. Yo me llamo Jaime y tengo 11 años. Yo a Astrid y tengo 11 años. Bien, pues les presento a ustedes, al grupo Regaliz. Regaliz nació a raíz del gran éxito de Parchís. La casa de discos, que era la Belter, buscaban niños para hacer otro grupo infantil porque el éxito de Parchís ya sobrepasaba fronteras. O sea, crear como la competencia en su propia casa. Cuando nos dijeron que íbamos a ir a aplausos, es como ¡guau! ¡Qué pasada! El nombre de Regaliz fue la discográfica la que lo eligió. Querían elegir el nombre de una golosina y habían elegido Regaliz. Y a mí, personalmente, nunca me ha gustado la Regaliz o el Regaliz y pensé ¡buf! Luis Miguel es todo un ídolo en México donde vende millones de discos. Ahora ha estado por estas tierras para darse a conocer. Luis Miguel, ¿no te ves demasiado guapo? Pues no. No. Era tan guapo, tan atractivo. Pero eres guapo. Gracias. O sea, era para comértelo. Es que era para comértelo, vamos. Ser cantante es lo que más te gusta. Sí, bastante. Eso es lo que he elegido. Y pues eso es muy pequeñito, más pequeñito de lo que soy. Siempre me ha gustado cantar. Me acuerdo que coincidimos con él en México una vez, que en el mismo avión. Entonces lo vimos subir delante nuestro, que entonces él cantaba la de Somos dos enamorados. A él era súper famoso. Bueno, era y es... Las canciones de Luis Miguel no estaban muy indicadas para el público infantil, pero aquí en España pudimos escuchar aquel popular Decídete. Decídete Yo sé bien que es la primera vez Bueno, yo empecé con Luis Miguel. Lo conocí porque hicimos un casting y entonces me cogieron para hacer coros cuando estaba el programa Tocata. Decimos la verdad Ahí fue donde a mí me cogieron para hacer la gira con Luis Miguel. Toda la gira por Sudamérica. Yo ahí todavía no era artista. Y entonces me acuerdo que cuando le dije a mi madre que me habían cogido para la gira de Sudamérica, me dijo que no, que ni hablar, vamos, que si estaba loca, que no. Debía de estar un mes entero llorando. Y entonces a raíz de eso le dije que sepas que por no haberme dejado ir ahora de corista a la gira de Luis Miguel, ahora voy a ser yo artista. Oye, dicho y hecho. Me hubiera gustado seguir siendo como él, continuar una carrera artística como él en el tiempo. No me considero una persona envidiosa, pero sí un ejemplo a seguir. Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de todo De los dos Menudo, guau. Eran muy buenos menudo. Nunca has conocido Una banda melón Ellos eran mayores que nosotros. Entonces tenían muchísimas fans. Y recuerdo que, claro, la media de edad era mucho mayor que en este caso la gente que iba a vernos. A nosotros que eran prácticamente niños. Y entonces a nosotros, pues las chicas que eran megafans, bueno, pues se dirigían a nosotros ya prácticamente como si fuéramos adultos. Y nosotros no estábamos preparados para esos tinglaos. Eran tremendamente, tremendamente famosos, pero gente muy sencilla. Nika Acosta fue una niña que interpretó canciones que no estaban destinadas al público. Infantil. Gracias a su padre, Don Costa, versionó una canción que se había convertido un éxito en todo el mundo de la mano de Irene Cara. Nika Acosta, por ejemplo, pues bueno, cantaba como un ángel, una voz prodigiosa. Como era una canción tan así, tan romántica, madre mía lo que he bailado lento yo con esa canción. Esa época de los primeros bailes agarrado, que si se pegaba demasiado, no se pegaba demasiado, que le ponías el codo para que se quitaran. En 1980, Marta Minguella, con una canción que se llamaba Baila Claqué, hicimos una prueba para, enviamos la canción para ir a Eurovisión, pero dicen que quedó la segunda. Hubiera sido una cosa chula ir a Eurovisión con aquella canción. Y los vestidos, la verdad es que era una marca nuestra, de que íbamos con vestidos muy monos, con acetines cortos, con zapatitos, y bueno, la verdad es que nos escogíamos nosotros. Pusimos la voz a Fútbol en Acción, el Naranjito. Que está intentando arreglar las cosas del Mundial. Redondo como un balón, alegre chaparrito. Aventurero en Acción, estrella del fútbol. Que no te metan un gol. A mí me encanta el fútbol, me gustaba y me encanta. Lo vivo mucho y lo disfruto. Y si puedo, voy al campo. Don Quijote y Sancho Panza. Ha sido todo para nosotros, porque Quijote y Sancho fue disco de oro, ha sido la canción con la que más éxito hemos tenido. Yo siempre he sido como, he ido muy con la personalidad de Don Quijote, muy soñador, muy independiente, muy creativo, y José siempre ha sido mi freno, de mano, o de seguridad, o de lo que sea. O sea, hemos sido muy complementarios en eso. Nos dicen, no hay que ir a grabar a Londres, pues nos vamos a Londres. Pero bueno, fue bajar, salir del aeropuerto, y los dos niños pequeños, mira qué coche, mira qué limusina hay ahí. Y claro, cuando van y nos abren la puerta, nosotros parecíamos estrellas del rock. Efectivamente, sí, sí. Fue increíble. Nos dimos la vuelta, miramos a mi madre, miramos a Juan Pardo, y le dijimos, oye, ¿qué nos están abriendo la puerta de esta limusina? Y tal. Sí, 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 es para nosotros. Claro, nosotros que salíamos de un barrio súper humilde, nos abrían una limusina, pues decíamos, espera, esto, esto, que me lo explique, que me lo explique. De hecho, ya luego, incluso, volver de las actuaciones al barrio otra vez, eran contrastes muy fuertes, y sobre todo, para asimilarlos con esa edad, ¿no, José? Había que tener mucha cabeza para poder llevar eso a buen puerto. Pero bueno, creo que no hemos ido mal. No hemos ido mal. Yo tenía 14 años y yo nunca había visto un niño enfermo de cáncer, o sea, es que creía que eso no existía. Entonces, bueno, fuimos a un concierto benéfico en Santiago de Compostela, y bueno, cuando fuimos a la planta de oncología, fue, fue horrible lo que vimos ahí, pues todos los niños enfermos, con unas ganas de vivir, de ser felices, de emocionados, de vernos, y entonces estaba, estaba Javier en una, en una silla de ruedas, y para él éramos sus ídolos, ¿no? Y estuvo tan contento de vernos, estuvimos un rato hablando con él. Después del concierto lo fuimos a saludar otra vez a Javier, y nos dijo que le había encantado, bueno, estaba muy, muy, muy contento, que lo habíamos hecho muy feliz. Cuando estaba a punto de morir, él, su último, su último deseo era vernos, ¿no? Y fuimos a verle. Nada, a las pocas horas nos llamaron que había muerto, pero al menos había muerto feliz de vernos. Pero fue muy duro, muy duro. Yo la verdad que me impresionó mucho y lo pasé muy mal. Nosotros no nos esperábamos vivir un episodio así, pero bueno, nos tocó vivirlo y eso pues te enseña muchas cosas. Y yo creo que todo es para bien, ¿no? A valorar lo que tienes que valorar en la vida y a disfrutar la vida a tope. Y eso, bueno, lo aprendí muy joven. ¿Qué cantantes infantiles conocen los niños y los jóvenes españoles? Vamos a verlo. Regalí, botones, parchís, regalí, Enrique y Ana y botones. Parchís. A mí Teresa Raval, Enrique y Ana, Nietzsche, parchís. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los... Es importante que las canciones digan algo y hagan algo, ¿no? Y que tengan juegos. Porque a los oficios vamos a jugar. Hicimos un espectáculo muy bonito donde los muñecos hablaban, eran muñecos gigantes, interactuaban, bailaban, cantaban. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. El teatro se hizo pequeño y ya tuvimos que hacernos pabellones de deportes, plazas de toros, yo creo que lo habíamos hecho de todo, hasta que Eduardo dijo vamos a hacer un circo. Vamos que vamos todos porque el circo ya llegó. Y que vamos a hacer un circo infantil en España y tal y fue como nació el circo de Teresa Rava. El circo estuvimos muchos años con muchísimo éxito. Muchos años, demasiados. Yo diría que demasiados porque es un trabajo muy, muy cansado, muy sacrificado, no es nada fácil llevar un circo. Nosotros hemos llegado a tener ciento y pico de personas en el circo. Vamos que vamos todos porque el circo ya llegó. Vamos que vamos todos porque el circo ya llegó. Vivíamos en una caravana en aquella época. Una vida dura, muy dura. Mañana llega el circo, con él viene un callazo, que cambia la sonrisa, tan solo por amor. Fue una época hermosa, me permitió criar a mis hijos conmigo, que eso también es muy importante. Luis Eduardo, ¿sabes alguna canción de mamá? ¿Sí? Tengo una cajona que puede ser ventana. Pero yo, por ejemplo, si me dices vuelve al circo, te diría no. No. Con Parchi, bueno, es que teníamos la misma edad y hacíamos muchas cosas juntos. No había rivalidad porque éramos súper amigos. Mi bici es curiosa, sube cualquier cosa, nunca se me pincha, es fenomenal. Rivalidad entre grupos, cero. Curiosamente, me lo preguntan mucho. A veces nos llamábamos, íbamos al cine o íbamos a pasear. Pasa que entonces, en aquella época, cuando nos veían a todos juntos, ir por la calle era, bueno, imposible, porque claro, la gente nos conocía, decía, mira los de Parchis, los de Nins y tal. Que la verdad es que era chulo. Pero claro, es que con Parchis compartimos gira en México también. Claro, es que eran como hermanos, ¿no? Bueno, eran y son, porque seguimos en contacto. Se hicieron muy famosos y ya era otro estilo y otra dimensión, ¿no? De Parchis, por ejemplo, me gusta la canción que todos cantamos en el cumpleaños feliz. Es como un himno que se ha quedado para la posteridad. Bueno, esa vamos, esa la he oído y la sigo oyendo, la sigo oyendo un montón de veces. Hicimos un programa en México que se llamaba La Hora Menuda, que hicimos un especial Parchis Regaliz y al final cantábamos los dos grupos juntos el cumpleaños feliz. Bueno, yo estaba enamorada del de Parchis. ¡Oh, me encantaba! Tino iba todo de rojo y yo lo veía en la tele y decía, bueno, es el amor de mi vida, vamos. Soñaba con él todas las noches. También me ponía un poco celosilla de la chica del grupo de Parchis porque siempre pensaba seguro que son novios, seguro que son novios. Como yo estaba enamorada de Tino, pues siempre pensaba seguro que son novios y me ponía a morir. A mí me gustaba más Enrique que Ana. Porque Ana la veía un poco repollo, pero sin embargo Enrique lo veía muy atractivo, muy guaperas. Enrique y Ana, a ver, me hace mucha gracia porque mi nieta pequeña canta la canción de mi amigo Félix. Amigo Félix, cuando llegues al cielo, amigo Félix, hazme solo un favor. Ese puede ser una de las mejores canciones que tuvieran ellos. Y nuevamente es un gran éxito de la pareja. Mi amigo Félix fue un himno. Baila con los Hula Hop, baila con los Hula Hop, baila con los Hula Hop. A mí se me quedó una cinturita así de bailar con los Hula Hop. Si hoy en día bailáramos con los Hula Hop, vamos, no tendríamos que ir al gimnasio. Se nos quedaría una cinturita de avispa. Desde luego, vamos, en dos minutos estaba sudando como un pollo. O sea que, vamos, es un ejercicio impresionante. Todas, yo y todas mis amigas bailábamos con el Hula Hop. Aquello era, y además no solo eso, siempre hacíamos concursos de a ver quién ganaba y quién duraba más, ¿no? Y la verdad es que casi siempre ganaba yo, ¿eh? Enrique y Ana popularizaron un par de juegos que se hicieron muy populares entre los más pequeños, el Hula Hop y el disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Detrás de estas canciones infantiles se esconden grandes compositores. José Luis Perales está detrás del Baila con el Hula Hop de Enrique y Ana y otros éxitos de esta pareja y junto a su hermana Marisol compuso el popular Eras una vez el hombre de la serie de televisión. El grupo Caramelos interpretó la cabecera de la serie Erase una vez el hombre y seguidamente fueron al festival de Eurovisión. Yo recuerdo que la vi en la tele la canción de Si todo el mundo quisiera esta canción. Me acuerdo muchísimo. Yo lloré porque digo que sí tenía que haber ganado pero yo desde mi casa llorando porque no gano. Quedaron segundos. Cuando fuimos a Monte Carlo estábamos en un hotel y en la misma planta estaba Betty Mi Siego entonces ella siempre llevaba un postizo todo rizado y entonces una tarde los dos chicos que eran muy traviesos pues de repente se metieron no sé cómo se metieron en su habitación debía estar abierta y aparecen los dos chicos con la peluca de Betty Mi Siego. La verdad es que fue bueno nos petábamos de risa porque eran muy traviesos. Montábamos unos pollos por el hotel pero unos pollos interesantes claro éramos muy niños sacando todas las almohadas pegándonos almohadazos por los pasillos Miguel Ángel Valero y Miguel Joven Piraña y Tito de la popular serie de Verano Azul también saltaron al mundo del disco con un LP que tenía como tema estrella el popular Comer Comer. Uy Comer Comer pues fue también una experiencia maravillosa yo no sé a quién se le ocurrió contratarnos a Miguel Joven y a mí Tito y Piraña para hacer el dúo de los Pirañas y hacer Comer Comer pero de repente me vi envuelto en el mundo de la música. nos llaman para hacer un disco que además fue un LP con 10 canciones entonces Comer Comer era como el hit de hecho nos dieron ahí el disco ese de no me acordaba si era de oro de platino o de lo que fuera así que fue una experiencia muy bonita. Sopa de arroz ¿no? De amor Madre mía lo que hacen los años A mí me encantó esa canción me encantó me volvía loca porque estaban tan monos ellos dos mirándose cuando cantaban la canción Sopa de amor No llegaron a romper barreras tuvieron un cierto éxito pues entre otras cosas porque también eran los hijos de Rocío y de Junior yo los recuerdo como una pareja muy bonita Sopa de amor Señor Sopa de amor me acuerdo mucho eran monísimos me encantaban Sopa de amor Señor Sopa de amor Rocío Durcal vio que sus hijos no iban a tener tiempo para seguir sus estudios y decidió parar su carrera en pleno éxito Oye Ana ¿y tú dejaste entonces de ir al cole o no? No yo sigo yendo al colegio cuando estoy en España voy al colegio y cuando salgo fuera de viaje pues me llevo una profesora particular 9 por 3 27 si no estudias soy coquete amo todo y nada mal soy un poeta barato mi querida señora maestra le ruego que disculpe usted Compatibilizar los estudios con con la vida artística era complicado muy complicado cierto es que que teníamos apoyo en el colegio de los profesores que entendían que era un tema puntual me dice maestra si si yo creo que mi vocación vino cuando yo estuve en el grupo yo pienso hacer la carrera de medicina para ser una buena cirujano porque me gusta muchísimo operar a la gente o curarlos trabajo en un colegio en Barcelona y estoy con niños de 7, 8, 9 años y la verdad es que me encanta no perdíamos nunca colegio íbamos al colegio de lunes a viernes el viernes ensayábamos en el estudio de Marta y el fin de semana era cuando actuábamos y las vacaciones de julio y agosto hacíamos giras por España hacíamos actuaciones pero una cosa que teníamos muy clara es que si había un suspenso nuestros padres ya no nos dejaban continuar esto era como una manera de decir oye hemos de estudiar muchísimo de hecho siempre a todas las actuaciones íbamos con los libros los libros iban con nosotros a todas partes Parchís pasaba a grandes temporadas del año en Latinoamérica ellos no iban al colegio porque allí tenían muchísimas actuaciones grababan películas y tenían que ir acompañados de profesores particulares y algunos no les quedó más remedio que repetir curso era complicado porque para nosotros pues teníamos que estar en una emisora de radio a las 12 de la noche haciendo una entrevista y el día siguiente y a las 3 de la madrugada en discotecas siguiendo con la promoción exactamente era complicado y luego al día siguiente teníamos que estar en el colegio era brutal 3 días en semana teníamos por ejemplo conservatorio otros 2 o 3 teníamos profesor de canto por las tardes profesor de música en casa sábados domingos bueno esto era guitarra luego también hacíamos piano los domingos en fin era 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 duro era duro la primera vez que se puso un colegio del circo puesto por el ministerio de cultura lo hicimos nosotros que además en el ministerio reza como colegio número 1 circo Teresa Raval y esa es una de las cosas hermosas que yo recuerdo de haber estado en el circo va a comenzar la clase preparados todos para la primera clase del día ¿queréis estudiar? ¡no! ¿cómo funciona una escuela en un circo? yo creo que lo más sencillo es decir que es como una escuela unitaria de un pueblo pero complicada en el sentido de que hay niños de muchas lenguas de diferentes culturas haber dejado la amiguita para que existan los colegios para los niños del circo era todo como un juego y de hecho Marta Minguella uno de los méritos que tiene es que todo lo enfocaba como un juego los ensayos claro, estábamos tres horas, cuatro cantando, bailando y nunca nos quejábamos porque la hacíamos como juego o los viajes que hacíamos en coche o en avión siempre buscaba alguna manera de que nos divirtíamos o cantando o jugando algún juego o explicando chistes los niños no deben de trabajar esto lo he pensado siempre y creo que el niño puede si tiene dotes como cantante como bailarín como actor puede hacer cosas puntuales pero no como un trabajo continuo como una obligación el niño tiene que vivir su infancia bajo mi punto de vista como niño y el día de mañana decidir qué es lo que quiere ser es primordial no somos los adultos quién para quitarles ese momento para mí no era un trabajo para mí no para mí era o sea es decir yo hablo por mí yo cuando cuando subía un escenario era era maravilloso y esa vida tan intensa que hemos vivido al final nos ha ayudado en muchas cosas de las que de las que hacemos nosotros ahora a diario a veces la gente se piensa que éramos como niños adultos y no no éramos niños niños solo te digo que todos los viajes íbamos con las muñecas y cuando teníamos un momento sacábamos las muñecas y jugábamos cuando no actuábamos jugábamos leíamos estudiábamos íbamos al cine íbamos al zoo o hablábamos no teníamos una vida de adultos que va al contrario éramos muy niños nosotros hemos vivido cosas en esa etapa que éramos pequeñitos impresionantes que 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 una persona a lo mejor no vive en toda su vida y ha quedado pues una experiencia brutal recuerdo en una emisora de radio en en Monterrey en México una multitud ahí bueno avalancha total nosotros bueno alucinados pero a la vez un poco asustados porque claro no estábamos acostumbrados a eso el éxito es muy peligroso es muy peligroso para un adulto cuanto más para un niño que todavía no está formado el éxito sube baja y la gran suerte que puedes tener es que se mantenga durante muchos años pero hay muchos casos que baja y baja y baja y se acaba para un niño es mucho más difícil de entender que para una persona que está formada ya entonces aunque se estuvieran divirtiendo es posible que a muchos les hiciera daño yo personalmente lo llevaba bien si cantas y además a la gente le gusta y te lo demuestran pues no puede haber nada más bonito que eso lo único negativo es la parte pues de económica es algo que queda en la conciencia de las personas que les quitan el dinero a unos niños que sí que lo hacíamos con nuestra ilusión pero era un trabajo estafar a un niño no eso está muy mal yo me pregunté a lo largo de los años porque una discográfica que tenía grupos tan importantes como Parchís o Regaliz podía quebrar pero hubo una mala gestión mucha gente se quiso enriquecer a costa de estos intérpretes y la compañía quebró es como ¿dónde está mi dinero? ah no es que la casa de discos ha quebrado es que tal es que cual llevo muchos años trabajando para los niños continúo todavía de vez en cuando hago galas galas muy puntuales galas que me apetecen hacer pero es que antes he llegado a tener callos del micrófono o sea yo trabajaba prácticamente todos los días y ha habido veces en la época sobre todo del circo de tres y cuatro funciones o sea una barbaridad pero los niños me cuesta mucho dejarlos porque me gustan mucho me gusta mucho trabajar para ellos el niño es muy sincero y cuando dice sí te da su vida su alma y todo lo que todo lo que pueda es un público maravilloso y yo cuando ahora con mi edad hago espectáculos para niños me llama mucho la atención porque siguen reaccionando en los mismos sitios que reaccionaban los niños de antes y luego quiere decirse que siguen siendo puros que están ávidos de espectáculo para ellos y me encanta ver cómo juegan con sus padres y los padres saben mejor las canciones que los niños ¿sabéis que se comenta muchísimo eso de...? Ah, que se rumorea se dice se comenta se habla no se deja muchísimo, ¿eh? Enrique y Ana son de los pocos intérpretes infantiles que no quieren saber nada con esta época dorada de la música infantil que se separan claro ¿pero quién? José Luis y Perales no, hombre ah, no, me he equivocado perdona Bertín y Osborne tampoco ellos no terminaron bien hubo roces dentro de la pareja y todos los únicos que pueden ser son, pues, Enrique y Ana pues mira ¿sabéis cómo lo podemos saber del todo? os aseguro pero nosotros y todos los niños también claro el próximo viernes en Dabadabadá ¿ah, lo van a decir ahí si se separan o no si se separan? ¿y tú quién eres? yo soy Ana ¿y tú? yo Enrique recuerdo ese mítico Dabadabadá donde se despedían Enrique y Ana con Sonia Martínez es que ha oído por ahí que, bueno lo de la faena ¿no? que os vais a separar o que no os vais a separar o qué va a pasar aquí a ver pues si nos vamos a separar ¿os vais a separar? si nos separamos ya hemos estado trabajando juntos Enrique y Ana ocho años empezamos en un programa de televisión precisamente y queremos despedirnos pues también en un programa de televisión y qué cosa mejor que en un programa para los niños ¿no? sin duda fueron celos totalmente yo creo que Ana era bastante complicada más que Enrique a la hora de trabajar ¿de verdad que discutís de vez en cuando? sí, sí muchas veces discutimos ¿hay algún orden jerárquico en vuestra unión o no? quiero decir ¿manda alguien aquí entre los dos? ¿quién manda? bueno si tengo que ser sincero la que lleva los pantalones es Ana ¿qué dices? ¿qué me estás diciendo? Ana, mía no lleva pantalones soy puente Ana, pero va de verdad eso ¿tú mandas aquí? un poquito entonces hay un tema de celos que estaban ellos peleándose todo el día fue un palo para los niños de la época con ellos se acababa se empezaba a terminar este boom de la canción infantil botones se terminó pero no es que se terminara de una manera radical fue una cosa de que según íbamos creciendo la voz nos iba cambiando y fue una cosa que se fue perdiendo se fue perdiendo hasta hasta que se desinfló como un globo los niños los niños crecen y dejan de de querer ser cantantes o no hacen tanta gracia cuando acabó Regaliz yo tenía 15 años casi 16 entonces a mí no me apetecía seguir cantando este tipo de música no éramos conscientes de lo que hacíamos porque no éramos divos incluso nuestros padres siempre nos inculcaban el hecho de que éramos niños que habíamos tenido la suerte de poder cantar y poder hacer felices a otros niños y que no se nos subiera la cabeza yo personalmente no lo viví de una manera traumática sino todo lo contrario los gustos musicales de la gente también estaban estaban cambiando pasado de ser como todo como música como más modosita más tal a un cambio generacional que buscaba por ejemplo canciones tecno y ahí ya es cuando se fue acabando todo las modas son pasajeras la moda de la música infantil estaba ya en declive estaba pasando de estar en un momento en lo más alto ser lo más famoso el más conocido y luego volver a la realidad ejemplo cuando se lo explico a mis hijos se ponen a reír y dicen ¿cómo puede ser que los niños te pidieran autógrafos? digo hombre pues porque en aquella época lo que todo el mundo veía era esto fue un ciclo que acabó pues la vida son ciclos y todo empieza y todo acaba siempre inevitablemente yo me considero un niño feliz gracias a estos intérpretes que pude ver en programas de televisión es una pena que se haya perdido el tema de los grupos infantiles de esta manera o sea porque los niños siguen existiendo ellos formaron parte de mi infancia que queda de aquella niña todo que yo no quiero perder mi niña nunca la niña que hay en mí me da mucha pena porque a veces estás con niños de 8 de 7 8 años y cuando te dicen pon canciones que nos gusten entonces les pongo canciones por ejemplo de mi época y ala que es esto que rollo no nos gusta pienso que si ahora hubiera un grupo de niños no tendría éxito porque no están acostumbrados les gusta otro tipo de música otro tipo de gente otro tipo de canciones y los niños bueno pues deberían tener esas referencias que ahora se han perdido inolvidable o sea yo reconozco que he vivido una época inolvidable y maravillosa y que todos esos grupos formarán parte de mi vida pues toda la vida hasta que me muera aplausos Gracias.